musica que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a laserback de la línea transformers prime beast hunters y pues señores tenemos la primer bestia de la nueva línea y estaba yo muy escéptico de el look final que iba a tener en persona y créanme que está bastante bueno está muy interesante esta figura la apariencia no es de dragón más bien es de una no sé gente reptil dragón bestia está bastante interesante el asunto créanme y viene rabach que estás haciendo ahí y no es laser big es laserback así que por favor vete a freír espárragos a otro lado ok disculpen por favor estaba oliendo el trasero bueno aquí tenemos a laserback bastante interesante les vuelvo a repetir miren nomás que chulada y aquí falta algo donde está aquí está faltaba el lomo ok ahora sí estamos aquí verdad sí como decía está bastante interesante miren nomás que chulada está muy bueno a mí me gustó no sé no sé las piezas de color amarillo también están en sound wave pero aquí pues creo que combinan mejor con este molde aunque todavía terminan sin condenserme del todo pero bueno vamos a verlo de cerca porque teníamos que igual que teníamos queotás pintura pascronada de verdad no es cromo ni tampoco es brilloso sólo es una pintura los como con lo si no brillosa bastante interesante ahí podemos ver su símbolo preda con enfocada Debería Ahí está Bonito, ¿no? Yeah, los pedacones Los pedacones regresaron Los pedacones regresaron Ya Y llegaron bailando Cha, cha, cha Ok Como ven, pues Tiene articulaciones buenas Para ponerlo, no sé En alguna pose de acecho, por ejemplo También puede abrir la boca No se asusten, es Solo un video Ay, qué simple Bueno Como vemos, pues Ah, ya se sentó Qué tonto No, de veras, se puede sentar A ver Ay, se está abriendo aquí El asunto Ay, sí, ay, sí Ya, por favor Ya, vámonos Este Ok Ya vimos articulaciones Bueno, ya vimos que las articulaciones Pues Obedecen bastante bien Ya que son las mismas articulaciones De modo robot Algo que me gustó Fue El arma El arma viene montada En un En algo Un soporte Que permite Posicionarla de esta manera Y Tanto en modo bestia Como en modo robot Puede Dispararla, ¿no? Ay Se me hace que el que anda en modo bestia Es otro Bueno, aquí trae su misil Es un misil doble Eh Parecería como Un báculo también Eh Tal vez lo podamos Ahorita lo vamos a probar En modo robot Vamos a ponerlo por acá Eh Como vieron Pues se puede desmontar El instructivo marca Que se puede transformar Dejándolo ahí Y pues Es lo que vamos a hacer enseguida Eh Ay Sí que ando medio bestia El día de hoy Vamos a bajar Lo que van a ser Las piernas Del robot Van a pasar de ser patas A ser piernas Eh Ok La cola Esta Es La mitad de la cola Es de un material suave Y este vamos a quitarlo A los de acá Vamos a subir esta pieza Estas dos Dos piezas De modo que ahí quedan Eh Se me hace que este va a estorbar un poquito el rato Así que vamos a quitarlo de una vez Ok Ahm Cerrar estas dos piezas De las piernas Para que queden más juntas Ahora Vamos a bajar Vamos a separar el pecho De esta manera Bajamos esta parte del abdomen Cerramos la boca de la bestia Separamos aquí esta pieza amarilla Y la cabeza Y la cabeza Eh Los postes que están aquí No embonan del todo bien En estas hendiduras Así que No forcen su figura No la vayan a Eh A calabaciar Vamos a meter la cabeza De esta manera En el pecho Subimos el abdomen Las piezas estas Las ponemos hacia atrás Creo que no hay necesidad De moverlas Ahí las vamos a dejar Sin embargo Eh Aunque son de un material suave Podemos Moverlas Y pues yo lo hago Moviéndolas De Desde Desde aquí ¿No? Ya que Para tener mayor soporte Y no No romperlas Vamos a moverlas acá También esta de este lado Y final Bueno no finalmente Ahora subimos El pecho Para que cierre Vamos a Las 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 Piernas Las patas De adelante Van a formar Ahora las Las manos De esta manera Giramos Tengan cuidado Porque Se salen las manos No Es la primera vez que me pasa Pero están Están rígidas Las Las piezas Y pues debe ser Porque está nueva la figura Vamos a hacer lo mismo Del otro lado ¿Por qué siempre se hace Lo mismo del otro lado? Y giramos La mano Del otro lado Y Casi está listo Casi está listo Vamos a levantar Estas Que son Hombreras Inclusive se pueden poner acá Y no se ve mal Pero bueno Pongámoslas Hasta allí Que se ven bien Por último Pues vamos a poner Vamos a retacharle Su arma Y ponerla Aquí Ahí está Y esta cosa Esta arma Se puede abrir Esta es de un material Suave Tiene mucho hule Por varios lugares Espero Que ese hule Resista El paso de los años Y metemos el misil Desde acá Este no es de presión Este si trae resorte Gracias Hasbro Por fin nos diste Resortes Por fin nos diste Misiles Ya te habías tardado Bueno No se cuanto tiempo llevo Mostrándoles la mitad Del mono Ahí está Bastante bueno Eh Su arma Pues Dense cuenta Aquí la pueden ver Eh Es de hule También Todo esto es de hule Y tiene Parece como un hacha La cola Ah bueno pues Eh Y tiene forma También el poste Que está dentro No está en medio Así que Por la forma Es para ponerla Del lado Derecho Es Diestro Este Predacon Laserback Para dar Colazos O machetazos Ven Eh La cara La cara En las fotos Que hemos visto Parece un visor Completamente Pero no En realidad La parte Morada O púrpura Es la parte De la cara Si se dan cuenta Parece como Un gato Tiene sus ojos En color verde Pero son muy Chiquitos Ahora Ya le puedo ver Un poco más La personalidad De este cuate Si Está bueno Me gustó Ahora quisiera verlo En acción En la serie El arma Pues también Se puede La puede Tomar De En su mano La puede Empuñar Pero no le gusta Cuando hay Cámaras Enfrente A ver Denme un segundo Esto Se puede No Vamos a ver No le alcanza A empuñar Del lado derecho Vamos a ver Si de este lado Lo hace Y no No lo voy a poder Hacer Ah De este lado Si lo hizo bien Pues ahí está Si Este si lo dispara Un poco más fuerte Miren que parecía Báculo Si parece Báculo Ahí está Articulaciones Brazos Giran completamente Vienen en un Ball joint Los antebrazos Pueden girar Completamente Bueno no Completamente Esta pieza De aquí Estorba Así que No es Completamente Codos Pues 90 grados Las manos Las muñecas Las puede Girar Tengan cuidado Porque están Tiene dedos Casi separados De aquí Se dan cuenta Las piernas Pues también Las puede Doblar De esta manera Pueden rotar Tiene Articulación Tiene un ball joint En los pies Así que Tiene bastante Movilidad Para lograr Buenas poses De acción Ya me cansé De hablar Ok Vamos a ponerle Son Lanzamisiles De este lado Me gustó Como se ven En lanzamisiles Y que el detalle De traerlo En el lomo Bueno En la espalda Como lomo De la bestia Y poder seguir Disparando Me gustó Bastante Ok Bueno Pues Ya casi es todo Voy a Poner a alguien A un lado Para que vean El tamaño De este Muchachón Vamos a ponerlo Junto a Bumblebee Ah Olvidé ponerlo En modo bestia Ah Pero que bestia soy Ahí está Si Pues es Un poco más alto Y Algo que Pues a muchos Nos gusta Es Son las Son las piernas De gallina Jeje Bueno Este Pues creo que es todo Por el momento Vamos a ponerlo A Bumblebee De este lado Y Pues gracias Es todo por el momento Nos vemos en la próxima Revisión Este fue Trooper Y este fue Laserback De Transformers Beast Hunters De Transformers Prime Nos vemos Cuídense Bye Adiós Gracias por ver el video.